¡Gracias! 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 Escucharé una historia en tus enemigos ¿Qué van a hacer? Busca una excusa, y luego márciate ¿Por qué si no debieras preocuparte No debes provocarme, que yo te escribiré un par de canciones Tratando gracias a disfrutar mis emociones Besando pero un poco de las palabras Y hablaré de esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso ¡Vamos y todos, ¡va! ¡Se ayúden! El sol de las aves que se llama tú Solo por eso, tú eres la fe en el duro Para sentirme un poquito más seguro ¡Vamos! ¡Vamos!